hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión otra figura más que he comprado hace poco de malioponyponylife y bueno esta es esta si es de una escala más reducida de hecho tu alex parkour la primera de pony life que he revisado hace ya casi una semana era de tres pulgadas pero esta es de una línea cuyas figuras son son de tamaño reducido esta es de una sub línea llamada potion ponies y es precisamente de la serie pony life como como tolex parkour que yo que como yo ya le dije yo ya la revisé y bueno ahora en esta ocasión la figura que vamos a revisar será rarity versión potion ponies de malioponyponylife bueno bueno acá pueden ver a esta muñeca como yo ya le dije esta es la chica rarity como todos sabemos rarity es la unicornio tanto de la magia en la amistad como de pony life como todos sabemos rarity es una fanática de la moda y una fanática obviamente de las decoraciones y como todos sabemos ella es la representante de el elemento de la generosidad como todos sabemos tanto tanto en la magia en la amistad como en ecuestra girls y pony life como todos sabemos rarity es de color blanca bueno acá pueden ver acá pueden ver a esta a esta versión de rarity como yo ya le dije al igual que la serie animada tanto tanto en la magia en la amistad como en pony life rarity de color blanca podemos ver que bueno podemos ver que obviamente su piel es de ese mismo color como yo ya lo dije podemos ver que está bueno simulado su podemos ver que está simulado su cuerno de unicornio al igual que sus orejas bueno podemos ver que tiene un accesorio que es este cintillo transparente que ustedes ven que es el mismo que también usa trixilulamon bueno figura que ya también voy a revisar que también la compré junto con esta y rainbow dash que también voy a revisar bueno y acá podemos ver que podemos ver que aquí tiene un un pinche un moño que es que tiene forma de diamante como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que su cabello su melena y también su cola son son de color morado precisamente aunque en la serie eran de color azul y bueno bueno podemos ver bueno podemos ver que su cabeza obviamente que tiene articulación completa y podemos ver que también puede hacer estas estas poses que son nuevas en una en un juguete maliopony puede mirar hacia abajo pues puede poner la cabeza así 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 como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que bueno ahí podemos ver que tiene su cutie mark aunque no es la misma que de pony life de la de pony life es diferente a la de la magia de la amistad y equestria girls bueno podemos ver que es un trío de diamantes un trío de gemas como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que también están simuladas sus sus patas bueno podemos ver que sus patas tienen unas con como una especie de forro como ustedes pueden apreciar sus 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 pezuñas tienen como una especie de forro como ustedes pueden apreciar que está en todas las figuras de pony life bueno está simulada también la nariz así como la boca y la lengua eso sí no están pintada no están detalladas bueno podemos ver que están detallados también los párpados la la ceja las pestañas los ojos también tienen pintura muy muy bonita esta pony bueno ahora vamos a hacerle a continuación unos comparativos junto a otras junto a otras figuras que tengo por ahí de del mismo personaje esperemos un momento se me cayó un accesorio de de una muñeca yo ya lo recogí lo de ahí lo ordeno espérenme un momento bueno esta es la primera comparativa que le voy a hacer aquí está con la con su contraparte de equestrakers mini bueno podemos ver que esta se ve esta se ve casi a la altura de esta otra muñeca como ustedes pueden apreciar ahora la la vamos a hacer a un lado la vamos a poner en su respectivo lugar y ahora vamos y ahora voy a sacar a otras figuras perdón perdón se me cayó una pony disculpen después de esto voy a después de esto voy a hacer un poco de orden bueno acá bueno acá está mi otra versión de esta es mi otra versión del mismo personaje de quest trackers mini y acá están mis versiones bueno la versión de la película 2017 y la versión main pony también de rarity bueno podemos ver que esta se ve un poco más un poco más alta bueno casi a la altura de estas otras tres muñecas como ustedes pueden apreciar no hay casi no hay diferencia ahora la vamos la vamos a la vamos a volver a poner en sus respectivos lugares déjenme ordenar un poco antes de continuar con el vídeo review que y y y y y y y bueno acá tenemos un último comparativo esta vez con muñecas eh mucho más grandes bueno acá está la versión mid rarity la versión que habla y acá está la versión de de 8 pulgadas bueno podemos ver que estas estas dos muñecas son mucho más grandes que esta otra esta se ve mucho más pequeña que estas otras dos y bueno e la la voy a hacer a un lado y las voy a poner en sus respectivos lugares y y y bueno fin bueno finalmente para recomendarla bueno se la recomiendo a todos los fanáticos de 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 maliopony o sea todos los bronis y pegasisters eh se los recomiendo a todos los fanáticos de la serie de la magia la amistad Equestria Girls a los fanáticos de Pony Life así como también a los fanáticos de la nueva G5 o de generaciones pasadas como la G1, G2 G3 y G3.5 también se la recomiendo 100% y bueno bueno, como yo quiero decirles que esta figura quiero decirles que esta figura yo la compré en la juguetería Mirax Hobbies, la cual está en el Mall Apumanque en la comuna de Las Condes acá en Santiago de Chile, me costó 5.990 y las otras dos muñecas que pronto las voy a revisar junto con esas otras dos me costaron 17.990 las tres juntas y bueno bueno y quiero decirles que en otro momento voy voy a conseguirme a otras figuras más de Pony Life las que me faltan son Pinkie Pie Fluttershy Applejack y otra nueva personaje llamada Potion Nova y bueno bueno con esto finalmente cierro este video review recuerden al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y bueno con esto cierro este video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao chico chico y h chico chico Gracias.